Bueno chavales, estamos aquí para hacer un vídeo Tenemos que dar vueltas al balón estando maleados Y intentar meter el penalti Así que uno por uno estamos, eh Vamos a ver Buena, buena Round 2 A ver, yo voy ¿Qué? Yo no veo ahora No, mira Mira, ¿eh? ¿Te está moviendo el balón, tú? A ver, está vale, te voy a dar el handicap. Voy a dar 30 vueltas. 30 putas vueltas. Voy a dar 30 vueltas. Hoy 30. No me muero, tío. ¡A ver, una puta mierda! ¡A ver, una puta mierda! ¡A ver, una puta mierda! ¡A ver! ¡Estás retrasado! ¡Surprise, motherfucker! ¡Hey! Por favor, haz 30, tío. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Por favor, haz 30, haz 30. ¡Tengo en la olla, eh! ¡Dios! Bueno, esto es todo mareado. ¡Qué mierda! Lo voy a hacer en otro sentido. ¡Pues yo sigo girando! ¿Por qué? ¡No! 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 y ahora chavales antes de acabar vamos a hacer un duelo, vamos a hacer 20 vueltas cada uno que es más o menos está bien y uno tiene que dar la boda e intentar que vaya a portería y ya gana el reto, intentamos 20 vueltas, 20 vueltas cada uno, uno en cada lado, yo desde tu izquierda y el que da la boda y meta gana vale, pero a veces damos igual me dio yo, me dio yo aaaah te acabo te acabo, te like te acabo